Alonso, querido. ¿No? Parece que te interesa nuestra conversación y normalmente te gusta hablar de estos temas. No sé, te noto un poco ausente. Estaba pensando en Manuel. Estaba planteándose volver a competir. ¿Eso te ha dicho? ¿A qué viene semejante majadaría? ¿Cómo? Espere, no lo entiendo. ¿No le basta con perder a un hijo que ahora quiere ponerse también él en riesgo? No ha tomado ninguna decisión al respecto. Simplemente se lo está planteando. No seas ingenuo, Alonso. Si te ha dicho eso es porque ya está buscando una competición en la que inscribirse. Pues espero que no. Yo soy el primero que no quiere que vuelva a las andadas. Te pusiste entonces. En realidad no fui capaz porque cuando me lo dijo estaba tan hundido el pobre y tan fuera de sí que... Pues razón de más para devolverle la cordura. Hay que hacer algo para evitarlo. Yo hablaré con él. No, querida, yo... No quiero interponerme, no quiero hacerte de menos, pero yo soy su madre y hablaré yo. Que a mí sí que me escuchará. De verdad, es que... ¿Cómo puedes ser tan irresponsable? No se da cuenta de que nos hace sufrir a todos. Esto es una estupidez. Una insensatez. Jimena, ¿estás bien? Es que... me falta el aire. No puedo respirar. ¿Jimena? ¿Qué te pasa? ¡Jimena! Pero... ¿Qué haces ahí? ¡Vete a buscar al médico! ¡Jimena! ¿Jimena, estás bien? ¿Jimena, qué te pasa? ¿Jimena? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!